Comenzando en esta lista de cámaras para el 2024, me encuentro con la Canon R100 Una cámara con un sensor APS-C de 24.1 megapíxeles, llega convirtiéndose en la cámara más económica de esta lista Con un precio de, oigan esto, $429 dólares o $499 dólares con el lente de kit Es la opción mirrorless más económica que vamos a encontrar actualmente en el mercado Salió en el año 2023 y llegó arrasando ventas Porque déjenme decirles que cuenta con unas excelentes características y como se dan cuenta un precio muy reducido Viene siendo el reemplazo de la T7, una cámara famosísima en Canon que ya como se dan cuenta no sale en esta lista Porque en este video me voy a enfocar en las cámaras con más tecnología y más modernas Cuenta por supuesto con la excelente calidad en fotografía de Canon y con un video que graba en 4K a 24 cuadros por segundo Pero es recortado, es crop Esto quiere decir que solo va a utilizar una parte del sensor para grabarlo En Full HD nos vamos a encontrar con cámaras lentas de 60 cuadros por segundo Entrada para micrófono por supuesto Y lo que yo considero como su debilidad es el tema del display ya que no va a tener un display abatible Pero por este precio me parece que está excelente Ya que siempre va a haber opciones en el mercado que nos van a ayudar con esto del display Vámonos con la siguiente cámara Vale, con esta terminamos la gama de entrada y nos vamos ya un pasito más allá con la gama media de cámaras para principiantes Comenzando con la Canon R50 Cuenta con un sensor APS-C de 24.2 megapíxeles, 651 puntos de enfoque y un ISO hasta 32.000 Algo que destaco de esta gama es que como se van a dar cuenta a continuación Este tipo de cámaras ya tiene un enfoque mucho más rápido, más preciso y más amplio Esto ayuda pues por supuesto a que tengamos una mayor receptividad al momento de querer enfocar algo Y esta gama para mí ya empieza a tener estas características que empiezan a destacar Y a ser de mucha utilidad cuando ya estamos trabajando en un mundo real y en un ambiente fotográfico En el cual necesitemos enfocar algo rápidamente En cuanto a video nos vamos a encontrar con que graba 4K a 30 cuadros por segundo Y Full HD a 120, o sea que vamos a poder tener super cámaras lenta Cuenta con display abatible y es que esta cámara sí ya tiene mejores opciones para video Comparándola con su hermana menor, la de Resident, la cual ya les hablé al principio del video que fue la primera Tiene un valor de 750 dólares aproximadamente ya con el lente de kit 1845 Y como la anterior esta cámara también salió en el año 2023 Algo que quiero destacar es los precios Ustedes saben que cada país maneja diferentes monedas, diferentes tasas de cambio Pero estos son los precios que ustedes van a encontrar en Amazon o en B&H Igual yo les dejaré los links aquí abajo para que ustedes vayan Y dependiendo de la fecha pues van a tener diferentes precios Estos están en dólares pero pues ustedes lo pasan a su moneda local La siguiente cámara es otra de mis favoritas Y esta ya es de mis muy favoritas Y es la Canon R10, esta ya es la hermana mayor de la familia de Canon De las que les estoy diciendo en este video Tiene un sensor APS-C de 24.2 megapíxeles 651 puntos de enfoque Una ráfaga de, ojo con esto, hasta 15 fotogramas por segundo Hizo 32.000, video a 4K a 60 Y esta ya es la única cámara en este top que graba 4K a cámara lenta a 60 cuadros Pero lo graba crop ¿no? Es un poquito reducido pero aún así me parece que sigue siendo excelente Y Full HD lo graba a 120 cuadros por segundo con lo cual también vamos a poder hacer super cámaras lenta Y la vamos a encontrar por un valor de 999 dólares ya con su lente de kit que es el 18-145 Y sin el lente 899 dólares Ojo con esto, esta cámara para mí ya entraría en una siguiente categoría de cámaras Ya que sus características y cualidades profesionales Pues son bastante evidentes en cuanto a fotografía Y por supuesto en cuanto a video Sigue apareciendo en este rango ya que su precio es menor a los mil dólares Pero realmente para mí es una gana ¡Suscríbete al canal!